DJ Fernando Mix, tocando en vivo Esto no me puede estar pasando a mi La chica te quería para mi Es pensionera y me quemabas para morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica te quería para mi Es pensionera, es pensionera a mi Pásame la botella, voy a beber con me Pásame la botella, voy a beber con me DJ Fernando Mix, la previa Hey! Sigue! Arriba! Pásame la botella Pásame la botella Apocalipsis en la fiesta, arriba! Muevelo! Muevelo! La previa! DJ Fernando Mix tocando en vivo A ver los piesteros esta noche como se mueven Sigue! Para los amigos que están de cumpleaños Arriba, arriba! Hola Johnny, bienvenido! will the dance Gam Bulls Ribb Chuape de este lado 1,2,3 4,1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 No es así No es ¡Vamos que estamos en viernes! ¡Arriba la fiesta! DJ Fernando Mix locando en vivo, pila pila animando de fiesta Los bracitos en alto de todos, bracitos en alto de todos Bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Verano 2017 A ver los cumpleaños de esta noche La manito arriba que se vean ¡Arriba! DJ Fernando Mix Grabando todo en vivo Lo vas a bailar en todos lados ¡Un, dos, tres! ¡Se mueven! ¡Vamos a las mujeres solteras! ¡Vamos a las mujeres solteras! ¡Dónde están las mujeres solteras! Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, 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 arriba El que no viste loca, el que no viste loca El que no viste loca Y me agarra la pelota El que no viste loca El que no viste loca El que lo viste es loca y me agarra la pelu Empúa, empúa, empúa la tira, empúa Empúa, empúa, empúa la tira, empúa Empúa, 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 empúa Puñete, 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 puñete Doble, puñete, doble, puñete, doble, puñete Se anima ¡Víralo caliente! Toda la fiesta en vivo por Radio Punta 99.5 Haciendo bailar todo el día DJ Fernando Mix, pila, pila, anima la fiesta Las palmas arriba, las palmas arriba Mami, vos ven callete, mami, vos ven callete A ver como lo baila ella Un, dos, un, dos, tres, va Y que levante la mano, la mano, la mano, la mano Y que levante la mano, la mano, la mano, la mano Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Y las palmas, el boliche, las palmas Y la palma, el boliche, la palma Suban la mano, suban la mano ¡Vamos! Suban la mano, suban la mano ¡Eso! Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Dónde están los fiesteros esta noche? D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Palma, 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 palma Y la palma, 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 palma Y la palma, el boliche, la palma ¡La Brega! Y ahora DJ, sigue las mezclas Lindo para tomar un fernecito con coca, che ¡Ahí va! Para María, para Guada ¡Grabación en vivo! ¡Vivo! DJ, nada es todo Miss Miss, Miss Y ahora ¡Viva! 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 No quiero beber, anoche apenas comenzó, un show va entreme Venano 2017 Que comience la fiesta Esta noche de no estoy, vamos a pensar, quiero sentirte un cuerpo quenche Oh my God, que has otra y otra mirita, no quiero beber, anoche apenas comenzó, un show va entreme Esta noche de no estoy, vamos a pensar, yo soy una área libre, chico que es muy bonita, muy valora y morena, ya tengo listado Esta noche de no estoy, vamos a pensar, yo soy un lujo Solo quiero danzar, la pista va a lanzar, DJ aumentó, pa' esa galera tirada, un show va entreme Esta noche de no estoy, vamos a pensar, yo soy una área libre, chico que es muy bonita, un show va entreme DJ, Fernando Mix, tocando en vivo Te deja querer, te eleva hasta el cielo, y luego te deja caer, y nega una huella, donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala, pregunta bien Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone El son de su nombre, y ella ya lo se esconde, ve como un trofeo, a todos los hombres Dice que te ama, y es que algo se trama, te tiene dormido, haciéndote la cama Todo lo que se propone, ella lo consigue, quiere enamorar si no se decide Puede pa' del cielo, y no hay que la obligar, y es difícil que tú la olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desnudar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de subir y pasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, más bien tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Si tienes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, sin que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, 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 suave Oye baby, desde esa noche no paro a pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto, pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloriendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña a tu cuerpo y mi boca a tus besos Dime tú si me extrañas, ¿cómo lo hago yo? Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda amar Pero iré a tu casa, yo te voy a sacar Y si tu madre te pregunta, dile que te voy a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha ese remix, el pretty boy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Yo solo la miré me gustó Me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete No indica la fina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Me, you know I like it when I take it to the floor I know you like to take it to lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu conviviente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas vivida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó DJ Fernando Mix tocando en vivo Y la mano viene arriba con las palmas Y la mano viene arriba con las palmas A la gente que escucha la radio Estamos grabando en vivo La previa, fin de semana Muchos amigos del otro lado Para que mando saludos Para Lucas, a la gente de JP Producciones Lucas Sánchez ¿Qué más tengo por aquí? A ver, a ver, a ver Ahí va Y la mano viene arriba, viene arriba, viene arriba Mano viene arriba, viene arriba, viene arriba A ver las solteras esta noche La manito arriba, las solteras Verano caliente DJ Fernando Mix ¡Que se venga! Me pareció ver una linda gatita ¡Doblete! Me desperté Me olvidé de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche fue una locura La noche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo huevo hasta mis amigos Y un traguitos y un traguito de cerveza No necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Ahí vamos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue! 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 Que temazo, eh Para la Chechu Para el Flaco Vete pa' acá, vete pa' acá, vete pa' acá Ricky Martin Y ahora ¡Qué calor! Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón ¡Qué seriedad! Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Para Daniela Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglado Para Mauro Si tú quieres un atejo y lo quieres por ojo Yo te llevo vinte allá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Marajona Grabando en vivo ¡Eso! A ver, a ver, a ver Salud, 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 salud Y ahora Dicen Para José Luis Hola, Chechu Shalde, bobo agua Chalde, bobo agua No sé porque me tienes en listras de espera Te dicen por ahí que voy a sin ladies Y desistiendo Que salgo cada noche que te tengo Y sufriendo Que no estas relaciones Soy yo la que mando No pares por la terza mala propaganda Papá, que te digo Ana te come en el oído ¡Qué bien que baila el DJ! ¡Qué bien! ¡Búrame! Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie ¡Vamos! ¡Limpiame la base, loco! ¡Saludos! ¡Tirate un mate pila ese acá! Para César Gallo Vergara Para La Chechu Para Daniela, para Joana A la gente que está conectada en vivo a esta hora Escucha la radio 99.5 Radio Punta Estamos en vivo Todo en vivo, todo en vivo Transmitiendo en vivo Estamos grabando en vivo Sí señor, rico y mate A ver las manitos arriba Quiero palmas, haciendo palmas Y quiero palmas, haciendo palmas Sube, 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 sube la manito Sube, sube, sube la manito Y el grito de las ordeas Y el grito de las ordeas Y el grito de las ordeas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Como loco obsesionado Miro la foto Que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quieres ¡Grabando en vivo! ¡Arriba DJ! ¿Se ve ahí vos? ¡Sí! ¡Grabando en vivo! ¡Fiesta en la radio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por qué? ¡Grabando en vivo! ¡Grabando en vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡A los amigos de Ciclón! ¡Grabando en vivo! ¡A los amigos de Ciclón! 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 ¡Suscríbete! ¡Grabando en vivo! ¡Grabando en vivo! ¡Grabando en vivo! A ver, a ver, a ver, ¿qué tengo por acá? Saludos, haciendo la previa con las chicas, más tarde a la disco Para Jessy, que está de cumpleaños, Jessy, le mandamos un besito para Jessy A ver, a ver, ¿qué más tengo? Estamos grabando en vivo ¡Ey! ¡Alta fiesta, amigo Pila! Aquí, por destapar una birrita, ¡qué rico! Salute, mi hermano querido Para Gladys, para Kevin, para Joaco, para Nacho Soy Marcelo, muy buen programa, gracias amigo A la gente de Ciclón también que está con la radio del palo a esta hora Quiero, 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 quiero las manitos bien arriba, bien arriba El verano se siente en tu radio Escucha, escucha, ya estás aquí, ya no podés partir Te traigo este ritmo, te vas a divertir Báilalo para mí, báilalo para él Escucha, escucha El DJ te pide palmas, 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 palmas Un, dos, tres ¡Que se venga! El levanta y la mano, en quien quiera Joterno, soltero con las palmas arriba ¡Esa! Escucha ¡Que lo baila el DJ! ¡Fernando Mix! ¡Ey! ¡Ey! ¡A la Patricia Guzmán! ¡Vamos pa' la gozadera full, baby! Checky, tracky, checky, checky, den bow, den bow Checky, checky, checky ¡Cuando suena el reggaeto! Checky, 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 checky Checky, 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 checky Son وه Какого о tres Dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Checky, 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 checky Siri, checky, 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 checky Tungy, checky,foxa-hh ¿Cómo hacer lo suyo tú la ves? La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosa con las curvas nitrosas ¡Oh! La huequita otra vez Checky, checky, checky Demo, demo Checky, checky, checky Cuando suena reggaeton Checky, checky, checky Tú la ves Cómo hacer lo suyo, tú la ves Las botellas arriba Es como ver la mesa Y sale en fiera Por naturaleza Vamos a ver Toda la camina en cadera Hay que llevarla Para la mi escuela Y hay que va a ver Que se va a ver Sigue Hola Tito Hola Tito Hola Patricio Guzmán A ver, a ver Y ahora Telev, dev, dev Telev, dev, dev Telev, dev, dev Oye Para Marcelo Reales Fátalos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ahora mami Hasta abajo Hasta abajo Ahora mami Fátalos Mami Mami Cuando lo sacas a suerte Ponte en cuatro negras Para rosarte ese criote Le parecen Un día gigantesco Un culo así grande Desde que yo me merezco Para de tu piel Para que sientas la presión Porque aquel que me da la sensación Pégate mami Y eso me da la primera Que no me importa Si mi amor te da la chera Venga le digo Porque sé que le conviene Lo que pasa es que de culo suyo Mami me entretiene Y va un ver Ella sí que sabe que no lo tiene Pero yo me le pego Para tomarle Y yo me le pego 99.5 Radio Punta A ver ahora Y ahora DJ A manos hincha de River de la noche Donde están los hincha de Boca ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A los que están con ganas de bailar, de pasarla bien Dale, ahí va, sigue DJ Fernando Mix ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¡Muevalo! ¡Gózalo! ¡Dale que va! ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí Los pibes se están tomando y hace calor ¡Hey! Los pibes se están tomando y hace calor Los pibes se ven aquí y hace calor ¿Qué pasó con las palmas? Quiero ver las hay ¿Qué pasó con las palmas? Quiero ver las hay Hey DJ, poneme la sirena que te animo DJ Dale, vengo la ave, cerrale la ventana, prendele la rey Lleva una botella de soda grande y ahora los tipos dos Que el bello va con seta ¡Se baila cuartito! DJ Fernando Mix, bocando en vivo Anoche me fui con los pibes y pinto el de control Pinta descontrol esta noche Y toda la noche al escadio Y sin querer tragué de más y me puse de estar Caí tipo 7 a mi casa, ya quemaba el sol Mi vieja se armoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¡Dale, dale! Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Diabra mentito, doce y media, cuando te quedan retenida ¡Rico! Toca que te toca ¡Ahí! ¡Vamos los hombres! ¡Lávate para el mon! ¡Un, dos, dos! Cuando vienen para el baile, las chicas se ponen diosas Cuando vienen para el baile, las chicas se ponen diosas Se pintan y se perfuman, se ponen poquita ropa Se pintan y se perfuman, se ponen poquita ropa Cuando vienen a bailar, las chicas se ponen locas Cuando vienen a bailar, las chicas se ponen locas Será que los chipoteros se mueven y se enamoran Será que los chipoteros se mueven y se enamoran Y ya que de ser tranquilas, que el baile es para todas Mujeres y aquí les traigo, el baile que les gusta a todas ¡Les gusta a todas! ¡Eh! Ven y mami, toca, toca Ven y mami, baila y goza Ven y mami, toca, toca Que hay para todas Ven y mami, toca, toca Ven y mami, baila y goza Ven y mami, toca, toca Que ahora a ti te toca ¡Eh! ¡Epa! El joven que tome presente, Carlos Paz, Paz Mujerrara Que ahora a ti te toca Pongo el cerro norte Y aquí les a Vicente Los Ángeles, amaturas gozadas Y ya que de ser tranquilos, que hay baile para todas Mujeres y aquí les traigo, el baile que les gusta a todas ¡Les gusta a todas! Ven y mami, toca, toca Ven y mami, baila y goza Ven y mami, toca, toca Que hay para todas Ven y mami, toca, toca Ven y mami, baila y goza Ven y mami, toca, toca Que ahora a ti te toca ¡Eso! A ver, tífalo, perdido El verano Los sombras ¡Epa! Chifotero por ley ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a ver, chifotero, rompe de mi manera ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? Que empiecen a bailar Hay mujeres solteras El grito quiere escuchar ¡A bailar! ¡Rijo! La 20 de junio Para Electra ¡Electra del Sur! ¡Eh! ¡Síguelo, síguelo! ¡Sí! ¡Pero no sabemos qué pasó De pronto se nos ocurrió Un baile que está mortado Si juntamos de a poquito Mi pasito y tu abriguit Voy bajando despacito ¡Bajamos! Voy bajando Voy bajando Voy bajando Voy bajando hasta el final ¡Una más! Voy bajando Voy bajando Voy bajando Voy bajando hasta el final ¡Vamos bailando, bailando, bailando! Y la banda se ha dormido presente ¡Sépecero! Tunga, 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 tunga ¡Este es la palabrita del verano! ¡Gamián Córdoba! ¡Guardeto! ¡D.J. Fernando Mix! Pum pi pum pi pum para, pum pi pum pi pum para, pum pi pum pi pum para, ha llegado pa' gozar Pum pi pum pi pum para, pum pi pum pi pum para, ha llegado pa' bailar Pum pi pum pi pum para, ha llegado pa' gozar, las sílabas son siete que tenés que pronunciar Si ves una chiquita, pum pum para, ¿cómo te va? Quédamele el ojito y sácamele a bailar, pum pi pum pi pum para, vamos todos a gozar Esta es la palabrita que en el verano va a pegar, esta es la palabrita que te da felicidad Pum pi pum pi pum para, pum pi pum pi pum para, pum pi pum pi pum para, vamos todos a bailar Pum pi pum pi pum para, pum pi pum pi pum para, vamos todos a bailar Guardiando, guardiando ¡Eso! ¡Eso! Si ves una chiquita, pim, pum, para, ¿cómo te va? Guíamele el ojito y sácamele a bailar Pum, pim, pim, pum, para, vamos todos a gozar Esta es la palabrita que en el verano va a pegar Esta es la palabrita que te da felicidad Pum, pim, pim, pum, para, pum, pim, pum, para, pum, pim, pum, para, vamos todos a bailar Pum, pim, pim, pum, para, pum, pim, pum, para, pum, pim, pum, para, vamos todos a bailar Ahora me preguntas si alguna vez te he amado o solo te he querido Ahora me preguntas si fui feliz contigo o solo lo he fingido Ahora me preguntas cuando todo ha acabado Cuando no queda nada de todo lo vivido y todo lo prometido Tú fuiste mi vida, mi amor y mi locura, mi punto de partida Pero tú me fallaste y me subestimaste porque jamás me amaste Ahora me preguntas Para patito ¿Por qué has quedado sola? Confieso que te he amado porque voy a negarlo si ya no queda nada Y ya no queda nada Ni tan solo un poquito De este amor sincero, tan puro, tan limpio que yo te he tenido Todo lo lastimaste Todo lo destrozaste Ahora me voy muy lejos Todo ha terminado Me marcho a otra parte Tu fuiste en mi vida, mi amor y mi locura, mi punto de partida Pero tú me fallaste Pero tú me fallaste y me subestimaste porque jamás me amaste Ahora me preguntas ¿Por qué has quedado sola? Confieso que te he amado porque voy a negarlo si ya no queda nada Y ya no queda nada Ni tan solo un poquito De este amor sincero, tan puro, tan limpio Que yo te he tenido Todo lo lastimaste Todo lo destrozaste Ahora me voy muy lejos Todo ha terminado Me marcho a otra parte Damián Córdoba Córdoba Villa Urquiza Mafequín La Breguia 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 Mira tus ojos Mira tus ojos no me alcanzan Besar tu boca ya no basta Estoy perdido en la oscuridad Amarte tanto me desvela Y por las noches luna llena Mi cuerpo no te deja de buscar Nuestros almas no se quieren separar Dame la llave de tu corazón Dame un camino, dame un arroz Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón Una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje A esta impasión Es este corazón salvaje El que te acecha y tiene hambre Y que no está dispuesto a renunciar No dejemos de luchar por la verdad Como canta todo el mundo Si aún me queda tiempo para intentar Enamorarte de nuevo una vez más Con una palabra tuya Podría volver a nacer Lo que antes fuimos Lo que un día fue Olvida el pasado Solamente ten fe Yo pongo el camino Tú solo sígueme Como me quisiste ayer Si me dices que sí otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí Te entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Si me dices que sí otra vez Prometo que seré fiel Si me dices que sí Sería corto el tiempo que me queda Para amarte como ayer Fui amado en su momento Pero hoy no es igual Sé que soy el más sincero Y digo la verdad Con una palabra tuya Podría volver a nacer Lo que antes fuimos Lo que un día fue Olvida el pasado Que te sientes por él Está en tu destino Como me quisiste ayer Si me dices que sí otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí Si me dices que sí Me entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Si me dices que sí otra vez Prometo que seré fiel Si me dices que sí Sería corto el tiempo que me queda Para amarte como ayer Quédate aquí Muy junto a mí Déjame verte despertar Ven llévame hasta el cielo En tu mirar Y detén el tiempo que se da Abrazados en un beso Que no muere jamás Quédate aquí cerca de mí Quiero ser barca de tu mar Y dame de tu aliento Y de tu paz Y que no sé qué voy a hacer Cuando el nuevo amanecer Me reciba sin tu piel Porque ya no estarás Cómo llora mi alma Si tú te vas Cómo se desangran mis días En la soledad Cómo puedo arrancarte Cómo puedo arrancarte de mi vida El frío del adiós Y no tendré Mañana tu calor Ven y cúbreme otra vez Con las alas del ayer Que no sé cómo podré Soportar mi dolor Cómo llora mi alma Si tú te vas Cómo se desangran mis días En la soledad Cómo puedo arrancarte de mi vida Si mi vida eres tú Cómo le digo Cómo le digo a mi corazón Que te deje de amar Así Cómo llora mi alma Si tú te vas Cómo se desangran mis días Cómo se desangran mis días En la soledad En la soledad Cómo puedo arrancarte de mi vida Si mi vida eres tú Cómo le digo a mi corazón Que te deje de amar Cómo llora mi alma Si tú te vas Cómo se deshojan las horas En mi habitación Cómo duele el silencio de tu risa Sin tu dulce calor Solo espero el momento De que vuelvas a mí Que te muero de amor